Hola, hoy día les voy a mostrar cómo encender el calentador de agua para una casa rodante. Siganme. Este es un calentador de agua de RV, se llama Water Heater en inglés. Es un estanque de aproximadamente 6 galones, que vienen a ser como 24 litros de agua, distribuido en la parte de atrás en un estanque. El sistema este funciona muy parecido a un califón para encenderlo. Después, una vez que tiene la llama, calienta el agua que está dentro del estanque. Demora aproximadamente media hora a 45 minutos. Y después uno se puede pegar una buena ducha con agüita caliente. Les voy a mostrar cómo usar este sistema. Aquí podemos ver, casi todos los calentadores de agua son marca Atwood y van a ser muy similares unos con otros. Este es el botón de encendido. Nos guiamos por la flechita de acá arriba, está en OFF, que está apagado. Se gira, pasado ON, llega el piloto. Hay un pequeño resorte que hace que se devuelva esto. Al tirar el resorte, voy a encender un fósforo. Al tirar el resorte, inmediatamente empieza a salir gas en esta zona. Ahí estaría encendido el piloto. Uno espera aproximadamente unos 15 segundos para que el termostato agarre la temperatura suficiente para dejar encendido el piloto. Una vez que está encendido, caliente el termostato, uno puede soltar la llave de piloto y ir girando lentamente hasta que encienda lo que es el sistema de calentador. En este momento estaría encendido y lo único que hay que hacer es esperar. Un último consejo muy importante, especialmente cuando se sale de camping con niños. Aquí dice hot, que significa caliente. Es muy importante que los niños nunca acerquen las manos a esta parte. Aquí es donde sale el escape de la llama. Es muy fácil para que un niño se queme. Sería muy mal que un niño se queme durante un episodio de camping. Así que mantener siempre a los niños alejados de la zona, la superficie, que se calienta mucho. Eso es todo por ahí. San0220351. Price de la zona y también diん Psychiatría. ноuberto. Estoy mal de causing value del broadcast en mi suchista nación, tu hijas que Pola y la Estas las كانjas que cueste que no te llevamos al final del resto de tempo y respiratory de forma fajita.